Estaba controlado. Esta es la que han marcado. Ah, pues esta. Si es esta. Vale, ¿y por qué zona estamos? Esa es la zona central, o sea que todo esto lo que le rodea es la parte de la oreja. Bien. Creo que aquí hay una... Estamos al revés. Si. Creo que por aquí tiene que haber... Aquí hay uno. ¿Dónde están los cofres? Ah, aquí. Estoy mirando para todas partes por si vienen. Concre de marinero. Muy bien. A ver, la siguiente, ¿dónde está? Esta es allá arriba. A mi izquierda debería haber aquí. A mi izquierda debería haber aquí. No. No. Sí. No. No, no. 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 Joder, no me jodas que están ahí Que nos acaban de ver, eh Están, son estos Ah, no, eso es un bergantil Eso es un bergantil Un placer conocerte, Infor Quédate en la isla No, es una veleta, es la de antes Puede ser ¿Estos son esos? Yo es que no los veo Sí, sí, ¿dónde estoy yo? En el barco Aquí, detrás Pero creo que no son esos Porque estos tienen como una forma de... Tenían velas de cangrejo Ah, pues son estos Por favor, el capitán he pillado, eh Sí Ojo que vienen Lo que no sé si tiene puesto... Voy a verlo, ¿vale? Yo creo que se afunda, Borbo Qué mal es el puro barco Señora, que soy un hijo de puta, eh Hasta que no lo han dado con nosotros Están aquí a bordo Es que te has copado con la gente que me padece Sí, pues me voy a mover, ¿vale? De la isla Acuérdate que siempre que tienes De la... Del... Del timón Tienes que volver a subirlo La de la noche Tienes que volver a subirla, ¿vale? Sí No están a bordo No están aquí los dos Vale 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 Yo estoy sin comida Eh... Voy a comerme... Yo qué sé Chuleta de chuleta, seguro Pues... Buah... Que lanas a mi timón Que no iras Ya, ya, ya... He matado uno, le he tomado el barco Pero me ha matado la otra Vale Tú sal de ahí Sí, sí, me voy Mira, mira cómo arden Puto Con tablas llego Presucitando Al final se han llevado una buena hostia, ¿eh? No se esperaban, creo, que les abordase así por... ¡Míralo, míralo, míralo como arden! ¿Pero les matamos o qué? No sé, pero el barco está en llamas